Con una interesante entrevista. Muchas gracias por el pase. Se encuentra con nosotros el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. A propósito, primero, por supuesto, Ministro, buenos días, gracias por estar con nosotros. A propósito, pues, de la situación que se está viviendo en la Orolla dramática realmente. Pues ha habido un muerto ayer, casi 70 heridos, 4 heridos de bala, pero en realidad lo que está detrás es que estamos hablando de... en gran medida y que denota la complejidad de nuestro país es todo lo contrario a tía María, exactamente todo lo contrario. O sea, es el mantenimiento de una, en este caso, una refinería bastante vieja, con antecedentes contaminantes muy, muy grandes, pero que es toda una población que vive alrededor de esto. Ahora estábamos hablando de aproximadamente 2.500 trabajadores. Es una refinería que tuvo muchísimos problemas con Doerran, su dueño, pues, ir a... Con Remco, para ser más claro. Exacto, con Remco. Con Remco. Y su dueño, pues, Aira Renner, ¿no? Sí. Que es, pues, un millonario... Un pulpo. Pulpo estadounidense con antecedentes. Pero entonces, a la hora de querer vender esta, de buscarle, pues, un nuevo dueño, esto no ha ocurrido. Y con esto termino mi primera intervención. Los críticos, ¿no?, de su sector dicen, ambiente no ha querido relajar las condiciones ambientales y esto ha tenido la consecuencia de que se declare desierta, pues, el proceso para poder traspasar la refinería. ¿Qué ocurre con eso? ¿Por qué ambiente no ha querido de alguna manera negociar o relajar su... A ver, Enrique, bueno, gracias por esta oportunidad y por esta introducción. Y lo primero que debo decir es que coincido plenamente contigo que esto muestra el dilema de una gestión ambiental. Por un lado, tú tienes conflictos como Letiamaría y Conga, en donde te acusan que no eres lo suficientemente fuerte en materia ambiental. Y en este caso, como La Oroya y Purús también, en el caso de este problema que hay por el intento de construir una carretera sobre un parque nacional y una reserva, te acusan de ser ambientalmente muy estricto, ¿no? Que, como alguna vez dije en un diario, a veces te acusan de caviar y a veces te acusan de neoliberal entreguista, ¿no? Y ese es el balance sobre el cual uno tiene que jugar. Pero empiezo planteando una frase determinante. Todos aquellos que dicen que La Oroya no se vende por los estándares ambientales exigentes, suizos casi, de 20 microgramos por metro cúbicos establecidos por el Minam, están simple y llanamente mintiendo. Y mintiendo completamente, fruto eventualmente de desinformación o fruto, Enrique, de mala fe. Y te paso a explicar, y permíteme, Enrique, porque creo que va a ser muy útil para los televidentes hacer una rápida cronología de a qué momento llegamos, cuándo se tomaron decisiones y más bien cuál ha sido el intento reiterado de este gobierno de poner en funcionamiento La Oroya justamente para atender una problemática social que es una problemática laboral. Esto viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Y se inicia, es decir, cuando pues claramente Renko no cumple, ¿no? con el plan de adecuación medioambiental, el PAMA, al que se había comprometido. Renko compra por precio huevo, digamos, la refinería en su momento. Y se obliga a una inversión fuerte que no cumple. Exacto. Pero permíteme hacer la cronología y espero ser breve porque en televisión el tiempo es breve. Recordemos, y esto a los televidentes, que este complejo metalúrgico se inicia en 1922. Es decir, es un adulto mayor, es un adulto que tiene más de 90 años, ¿no? Y esto, obviamente, lo que trato de reflejar es que tiene tecnología, instalaciones y maquinaria y tiene muchos años de existencia. Pasa el tiempo, era privada y en los 70's, como parte de la nacionalización de las inversiones mineras, pasa al Estado y pasa más específicamente a Centro Min Perú. Con el gobierno de Fujimori y esta someter a la inversión privada a las instalaciones, después de una gran frustración para una venta de Centro Min integralmente, se hace un segundo intento dividiendo las partes de Centro Min y se crea Metaloroya. Esto debe ser alrededor del año 95 o 96, años más, años menos. Y para entrar al tema ambiental, Metaloroya, que seguía siendo una empresa pública, hace un PAMA, un Plan de Adecuación y Manejo Ambiental, que debía ser cumplido, el año 97 les ha aprobado, 96, 97, y que debía ser cumplido 10 años después. Es decir, las exigencias ambientales para esa planta eran de 10 años. El 97 llega Renko, la empresa Doberran, que queda segundo en el concurso público, porque el primero fue Peñoles de México, pero cuando ya debía firmar el contrato, Peñoles de México declina y entra esta segunda empresa que había quedado segunda en su oferta pública y asume la Oroya y la asume con sus compromisos y obligaciones ambientales. En el camino, modifica el PAMA sin que se modifique. ¿PAMA de cuánto al que se compromete? Era el estándar vigente en ese momento que era 365. Y ahora voy a hablar un poco para los televidentes del tema de las emisiones. Pero luego, cuando se estaba a punto de cumplir el plazo, que era el 2007, 10 años después del 97, el 2006 el Ministerio de Regimenas le extiende el plazo por tres años más y se lo da hasta el 2009. Y en el interín, Enrique, se habían dictado en el 2001 unos estándares de calidad ambiental del aire, que los dictó PCM. Al 2006 no existía MINAM. El MINAM se crea recién el año 2008. Entonces, el 2006 se prorroga nuevamente el plazo y el 2001, perdón, que dictaban los estándares PCM, no había MINAM, MINAM no existía, se establecen estos valores. Tu empresa que emite dióxido de azufre, CO2, puedes emitir por la chimenea. 80 es partes por millón promedio anual y 365 partes por millón diarios. Promedio anual, ¿entiendes? O sea, significa que te calculo todo lo que emites al año y espero que tu promedio del año sea 80, pero tu autorización diaria es 365. Eso se dicta el año 2000. Se dice que ese estándar no está vigente en ninguna parte del mundo. Mentira, porque en el IGAC, y esto, por favor, señor de Altao, señora Valenzuela, señores del comercio, si ustedes revisan el IGAC que hizo Profit, que en este problema de la Oroya quien se ha equivocado es Profit, que plantea 14 años para adecuarse a partir de ahora a un estándar de 80 en 14 años, lo que plantea para cumplir eso, y puedo yo no estar de acuerdo, sí o no estar de acuerdo, pero Minem le aprueba que sea 80% promedio anual, 365 diarios. ¿Usted no está de acuerdo? Puedo no estar de acuerdo, pero en todo caso respeto la competencia del Minem. ¿Pero no se podía modificar ese estándar? En todo caso, no. Le han autorizado el IGAC a Profit, que es la administradora de Doberra de liquidación, sobre el estándar del año 2001. Y aún con eso, Profit pone sobre la mesa a los postores y le dice, aquí está, quien hizo el instrumento de gestión ambiental fue Profit, quien estableció el plazo de 14 años fue Profit. ¿No se le dijo a Profit, oiga, de repente esto va a ser complicado a la hora de negociar? Ellos hicieron sus evaluaciones y los postores no aceptan. ¿Por qué no aceptan, Enrique? Y esto es muy importante decirle al público. Vamos a suponer que 80 microgramos por metro cúbico anuales, promedio anual, sea muy estricto. ¿Sabes cuánto emite la oro ya cuando funciona? ¿Cuánto? 700 microgramos por metro cúbico en el punto de medición sindicato promedio anual. 445 en el punto Marcaballe. 292 en el punto Hotel Inca. O sea, está muy por encima. Y 245 en Hotel Guar. Muy por encima de los estándares. Y esto promedio anual significa que en sindicato, en ese punto, lo que debe estar ocurriendo en emisiones diarias de la oro ya es que si la prendes, puede ser que un día te emitan mil microgramos por metro cúbico. No tiene nada que ver con los estándares. Tiene que ver con tecnología y su obsolescencia. Porque entonces, los que están pidiendo, mintiendo, diciendo que a Doberra le hemos exigido el estándar de 20, que es absolutamente falso, por otro lado, al decirte, libera esos estándares, te están diciendo, no importa cuánto emitan. No importa cuánto emitan. O sea, que emitan mil no es el problema. No importa si emitimos lo más tóxico del mundo, con tal que la planta funcione. Y entonces, que asuman su responsabilidad y lo sustenten. Pero reitero una cosa, Enrique, porque esto quiero dejarlo clarísimo en los medios. A Doberra en liquidación para esta venta, no se le ha exigido en ningún momento el cumplimiento del estándar de 20. Nunca. Nunca. Y en el caso de los estándares de 80 emisiones diarias, se estableció como meta en 14 años. Ellos podían trabajar, y por eso Profit hizo el IGAC, el instrumento de gestión ambiental, para tener 365 diario, 80 promedio anual. Y aún eso no hubo postores. ¿Por qué? Pero te digo una cosa más. ¿Por qué? Porque es una tecnología muy obsoleta. O sea, es un negocio que no va a ser rentable para el que vaya a entrar. Es una tecnología muy vieja. Y el problema es que acá lo que estamos hoy día, lamentablemente sufriendo, fue la irresponsabilidad de una privatización mal hecha, corrupta y casi delictiva, y una empresa, Renko, que no le metió dinero a la planta. Y al no meterle dinero a la planta, lo que tienes es una obsolescencia de equipamiento y materiales. Pero te digo una cosa más, para todos aquellos que están diciendo relajen lo ambiental. Renko le planteó al gobierno peruano un arbitraje en Misuri, hace unos años. ¿Por qué? Porque consideran que, ¿por qué me exigieron 365, 80 promedio anual? Si alguien decidiese modificar ese estándar, que es el que está presente en el IGAC, que es el que está presente en esta venta frustrada, y lo modificamos, Perú tiene que pagar de 500 millones de dólares a Renko, porque Renko acusará que hemos flexibilizado las regulaciones ambientales para el que siguió y que a ellos no se les dio. Y te recomiendo llamar a los abogados que representan al Estado peruano en el Perú, que es el estudio de Checopar, el doctor Ferrero, o incluso a los Estados Unidos, para que te confirmen si el ministro del Ambiente está diciendo algo incorrecto. Reiteraré entonces, señores periodistas, no mientan, nadie le ha exigido a Doberraga y liquidación el estándar de 20, ni siquiera para el corto plazo, para lo inmediato, el estándar de 80 diario. El estándar de 80 meta es en 14 años de acuerdo al IGAC. Y no hubo postores porque la emisión promedio anual hoy día de Doberraga es 700. Pero dos últimas frases. La penúltima es los estándares de 2001, incluso estos difíciles del 2008, pero que no se están aplicando en este caso. El cierre de Doberraga, todo se dio antes de este gobierno. Este gobierno más bien lo que ha intentado reiterada y continuamente, es hacer que esta planta se reabra, apoyando para no generar un problema social. Pero este problema privado entre una administradora llamada Profit, que yo si fuera un acreedor la despediría, y postores que no les interesa, hacen que hoy día tengamos el coste social de estos muertos. Y lo segundo, una invocación a todos aquellos que defienden lo ambiental a que se pronuncien. Señores de la Defensoría del Pueblo, pronúnciense. Lean el IGAC y pronúnciense a ver qué cosa es lo exigible y si es correcto esto de que eliminemos el estándar. Señores de grufides que han estado tan vinculados a conflictos como Conga y Tiamaría, pronúnciense. Coordinador de Derechos Humanos, pronúnciense. Monseñor Barreto, usted que siempre ha defendido la calidad del aire, pronúnciense. Diga cuál es la verdad. Diga si es verdad que son estos famosos estándares que nos acusan de ser suizos, los que se han exigido y los que han generado el problema. Eso, Enrique, es absolutamente falso. Muy bien. Ahora, es una situación sumamente compleja, como usted dice. Muy compleja, porque hay un problema social. No le toca solamente a este gobierno, viene de atrás. Yo recuerdo al gobierno aprista el dolor de cabeza que eran las negociaciones entre los acreedores, Renko, y el propio sindicato, que ahora es un poquito el que evidentemente anima a toda la situación, porque como usted dice, es un problema social. Entonces, por un lado, se tiene este drama ambiental. Yo recuerdo hace algunos años que The Economist incluyó a la Oroya entre las ciudades más contaminadas del mundo y la foto era dandesca. La Pascar. Creo que era la más contaminada. Creo que era la más contaminada. Y del otro lado, pues si es estas 2.500 personas, ya hemos visto las consecuencias inmediatas. ¿Qué hacer? Hay quienes dicen, cierren de una vez. ¿Saben qué? Ya cierren esto. O sea, terminen, no terminen con esta situación. Pero en ese caso, ¿qué se hace con el problema social? Desde una perspectiva concursal, el hecho que no hayan postores significa que el 24 se tienen que reunir los acreedores y tomar una decisión. Esta es una decisión de privados. O sea, acreedores que tienen un administrador que se llama Profit, que tiene que tomar una decisión. Y en la medida que esto no ha ocurrido, que no puedes modificar ese estándar del 2001, porque ya te dije incluso el riesgo frente al arbitraje, lo más probable es que la decisión pase por la liquidación. La cantidad de trabajadores que hoy día están... Y ante ese riesgo es que están parando los empleados. Ante el riesgo de la liquidación simple. De hecho, los postores, cuando dicen no quiero, en primero dicen, bueno, porque no puedo cumplir ni siquiera 80 promedio anual, aunque sea el 2001, porque esta es una planta muy vieja. Lo segundo por lo cual se retiran es porque tampoco quieren asumir los trabajadores que, en la propuesta de oferta que hace... Ellos tenían que asumir un grupo de trabajadores excluyéndose los que ganen más de 14 mil soles al mes, etc. Hay unas... Pero encima eso, y el hecho de que eximen de responsabilidad al vendedor por cualquier contingencia laboral, hace que digan, oye, laboralmente tampoco me interesa. Eso, incluso otra vez, desde el gobierno pasado se les ofrecía a los trabajadores manejar la administración prácticamente y tampoco querían. Tampoco, pero en todo caso, para que tengas claro que tampoco es solamente un tema de estándares con todas las falsedades que se vienen diciendo, sino que también los postores que no se interesaron laboralmente no les interesó. Entonces, Enrique, este es un caso de una empresa que se privatiza hace muchos años, en los 90, que entra en un problema financiero, que tiene que cumplir reglas dictadas el 93, la primera, y el 2001, la segunda, que no las cumple más por un problema de finanzas que por un problema ambiental, que entra en un proceso concursal, en una liquidación en marcha, que nombra a un privado, que hace su instrumento de gestión ambiental motu proprio. O sea, ellos, Profit es el instrumento de gestión ambiental que define 14 años para adecuarla, que la somete a privados interesados y fracasa. ¿Qué tiene que ver el Ministerio del Ambiente en esto? Si nosotros nunca hemos exigido el estándar de 20 para esta instalación y el 80 diario es una meta para el 14. Entonces, ¿sabes qué? Este es un libro de privados, este es un error de Profit, Profit, como los acreedores, debiera ser expulsado, se equivocaron y no nos traten de atribuir que este es un problema de estándares porque eso es absolutamente falso y defenderé. Y vuelvo a invocar a estas instituciones que menciono que se pronuncien. A ver, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál sería el impacto? ¿Tiene un cálculo el gobierno de cuál sería el impacto, aparte de lo que habría que ver con los trabajadores, cuál sería el impacto económico si se cierra la... A ver, vamos a ver el impacto económico en tres frentes. El primer impacto económico, de hecho, país minero como el Perú necesita una fundición porque tú tienes muchas compañías que utilizan el proceso de flotación cuyo subproducto minero se llama concentrado. El concentrado. Ese concentrado no tiene valor agregado y requiere ser fundido. Y nosotros tenemos la fundición de aceros Arequipa, tenemos la fundición de Sado en Hilo y teníamos Loroya que atendía a todos los andes centrales que es una zona minera. Al no tener eso, entonces en muchos casos estamos vendiendo concentrados sin valor agregado y definitivamente para el empresario minero y para el Perú hay una pérdida de capital pero a su vez hay una pérdida de impuestos. Desde una perspectiva diría de acreedores la pérdida incluye al gobierno peruano porque uno de los acreedores es la SUNAT. Entonces los acreedores que es Renco mismo, que es la SUNAT. Es de los más importantes. La SUNAT es la número uno, Renco es la segunda me parece porque ahí incluso se le excluyó una creencia que querían hacer aparecer como creencia para ser los primeros pero no, no se les aceptó. Hay una pérdida tributaria. Pero ya la pérdida económica de la inoperación es el costo social porque ten en cuenta, Enrique, que esta planta ya está parada desde el 2009. O sea, no es que estamos... Muy complicado. Se reabrió el 2012 por poco tiempo y después se volvió a cerrar. ¿Por qué tiene problemas financieros? Y solo determinadas acciones. Tiene problemas comerciales. Tiene problemas comerciales porque esta se cierra también porque los acreedores también son las mineras que le proveían concentrados porque resulta que proveían concentrados pero no habían los repagos. Entonces hay un conjunto de problemas. Pero como problema económico no es que hoy día estamos apagando o bajando la llave y cerrando esa planta. Ya no hay. Ya no hay. Pero insistiré y con esto yo sé que estamos ahora sí terminando. No mientan con este tema de los estándares porque no tiene nada que ver un estándar de 20 ni siquiera el estándar de 80 diario en este caso. Lea que el IGAC saquen sus conclusiones para que vean cuál es la realidad. Y miren la estadística del propio profit. Miren la estadística del propio profit para darse cuenta que el problema es que tú vienes una planta que si se prende te emite 700 microgramos por metro cúbico que es el estándar no existe. O sea, eso es simplemente casi un delito emitir mil partes microgramos por metro cúbico al aire de dióxido de azufre. El señor de Altaus la señora Valenzuela el señor Palomino que además es de IPE pero gerente me parece de profit. ¿Quieren eso? Que lo digan. ¿Saben qué señores? No nos interesa emitir mil porque hay 4 mil trabajadores que queremos atender que lo digan. Que sean valientes y digan la verdad. Muy bien. Manuel Pulgar Vidal ministro del ambiente nos ha acompañado esta mañana pues ha planteado claramente la posición del sector. Es un drama de todos modos el que se está viviendo. Ojalá. Debería ver trabajadores desempleados pero no es un drama ni generado por este gobierno ni es un drama que nos pueda impedir cumplir por lo menos con una razonabilidad en lo ambiental. Y porque es este gobierno el que ha intentado por todos los medios de hacer que esta planta camine. Esperemos esperemos que esta situación camine. Gracias. Gracias ministro y